Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. El juez sudafricano Justin Van der Waal lamenta su pasado sin rumbo. Cuando tenía 15 años murió mi padre. Más tarde, obviamente me di cuenta de que pude haber pasado más tiempo con él en vez de ser un delincuente. Después de que su padre murió, decidió ser responsable. Entonces ocurrió algo terrible. Tuve un accidente de motocicleta. Perdí alrededor del 70% del uso de mi brazo. La madre estaba preocupada por su futuro y tomó una decisión que cambió la vida de Justin. Lo matriculó en un curso de computación. Aprobé el curso. Trabajaba solo con mis computadoras. La autoestima de Justin aumentó al reparar sus computadoras. Poco después, comenzó a trabajar como contratista para pequeñas empresas. Ganaba lo suficiente para comprar comida. Era suficiente para irla pasando. Le llegó su gran oportunidad cuando iba pasando por su comunidad. Vio equipo de computación en un almacén y decidió presentarse al dueño. En su almacén había pantallas y otras cosas. Me preguntó que si podía reparar computadoras. Le dije que sí. Y me contrató para arreglar sus computadoras. Hoy, a los 26 años, Justin posee con orgullo Just PCs, una empresa en Cape Town, Sudáfrica. Se especializa en utilizar basura electrónica que iría a parar a los vertederos. Just PCs reacondiciona las computadoras. Además de ser dueño de una compañía lucrativa, Justin contribuye a reducir las 100.000 toneladas de esos desechos producidos por Sudáfrica cada año. Simplemente no podemos cerrar los ojos e ignorar la basura electrónica. Eiching Steiner es jefe del programa de la ONU para el medio ambiente, PENUMA. Es una montaña que crece en todo el planeta. Justin y un grupo de pioneros creativos crearon la Alianza de Basura Electrónica para concienciar a las comunidades. Esta iniciativa combate el desempleo. Uno de los beneficiarios es Pumlani Silwana. Comenzó limpiando computadoras en Just PCs y ahora los repara. Pero tiene sueños más ambiciosos. Un día quiero tener mi propio negocio. Por el momento, sigo ahorrando dinero. Pienso que la gente debe realmente darse cuenta de estas tonterías, que ya no compre cosas que no necesita con dinero que no tiene. Mientras tanto, otros miembros de la Alianza usan la basura electrónica como material de manufactura, como en esta fábrica de Texas. Aprovechan los plásticos y los mezclan con otros para fabricar tejas para las viviendas de bajos ingresos. Son más baratos que las normales. Y los jóvenes sudafricanos también se benefician de los esfuerzos de Justin. En cafés de Internet, en barrios de Cape Town, los niños usan computadoras que habían sido desechados. El objetivo de estos negocios de cafés de Internet es que la gente que más necesita las computadoras y que no puede comprarlas tenga acceso a ellas. El establecimiento de cafés de Internet es la manera en que Justin aporta a la sociedad y mantiene su país libre de basura electrónica. Este reportaje fue producido por Mary Ferreira para las Naciones Unidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!